Hola, mi nombre es Maxi Miguel Cárdenas, asesor comercial de Chevrolet Campesa y hoy 29 de noviembre le estamos haciendo la entrega a la señora Lilian y a su hijo de estrenar un Chevrolet 0 km, un SPAR Life 2019 y esta hermosa familia nos va a contar como fue su experiencia con Chevy Plan cuénteme señor César, como fue la experiencia y que lo animó usted a estrenar un carro 0 km Buenas noches, pues desde el principio la experiencia por los asesores de Chevy Plan y por Chevy Plan fue buena porque nos ayudó a programar el sueño de tener el vehículo y en vez de deudarse Listo, y señora Lilian, el crédito y a nombre de quien salió el carro, a nombre suyo o a nombre de su hijo A nombre de mi hijo, él va a tener de ahora en adelante una vida crediticia que pues por medio de don Maxi que nos ayudó para que todo se pudiera dar y gracias a Dios y a don Maxi que podemos tener nuestro carro para disfrutarlo en familia Listo, señor César y señora Lilian, ustedes que le recomienda a la gente que todavía no ha programado la compra del vehículo usted que le recomendaría, le recomendarían el sector financiero que la entrega es inmediata o le gustaría que lo programaran por medio del autofinanciamiento de Chevy Plan ustedes que recomendaciones le dan a sus clientes Por medio de Chevy Plan porque pues se ahorra mucho los intereses y la cuota es más factible para nosotros poderla cancelar Ahora César, supongamos que hubiésemos hecho la negociación por un banco ¿Usted cree que un banco con su edad, cuántos años tiene usted César? 21 años ¿Usted cree que con la edad de 21 años, usted trabaja o es estudiante? Estudiante ¿Cree que con su perfil un banco lo hubiese prestado y lo hubiese cumplido el sueño de estrenar? No, no creo que eso haya sido posible con un banco Perfecto, entonces Chevy Plan le hizo el sueño de estrenar a César con tan solo 21 años tener una experiencia crediticia buena con nosotros y cumplir el sueño de estrenar ¿Sí? Entonces, ¿qué le recomendaría a todas esas personas que cuando estuvimos en el procedimiento ¿Qué era lo que le decían, señora Liria? Cuéntenos Pues que la facilidad para adquirir el vehículo por medio del programa que ustedes tienen que es por medio de Chevy Plan es la mayor facilidad para poder obtener el sueño que nosotros queríamos que era pues tener el carro Perfecto, César, ¿y ha habido algún mal comentario que le dijeron y que lo hayan desanimado a no tomar el negocio? Sí, pues por lo general dicen que Chevy Plan que es un programa para endeudarse y todo eso pero no es todo lo contrario porque pues más bien programan la entrega de un vehículo en vez de endeudarse con un banco Perfecto, entonces la familia de la señora Liria y su hijo programando la compra de su vehículo por Chevy Plan porque Chevy Plan sí cumple Bueno, felicitaciones César, que mi Dios lo bendiga y que disfruten ese carro Gracias, gracias Don Maxi, muy amable Bueno, me hace falta Gracias por ver el video.